Oh, buenos días, que bien he dormido Paconi, no sé si tú lo has notado, pero la verdad que... Comodísima la cama además Estas camas son espectaculares, necesitábamos un poco de descanso, la verdad, el ritmo de Frank solo lo puede aguantar él Yo creo que dos días más y aparte de que ya estoy delgado, creo que me convertiría en una mota de polvo Hoy, ya sí que sí, nos vamos de Bangkok, nos vamos de Tailandia, que por cierto, muy bonita la bañera, pero la ha usado Peterson, porque yo no Pero bueno, esto aunque sea el final, ya sí que sí, 100%, estoy nervioso y emocionado porque como sabéis, hoy vamos a ir a la calle donde hay tráfico de animales Donde están todo el contrabando de todos los animales en las jaulas, que es donde iba Frank a rescatar los animales a veces Y nos vamos a infiltrar allí, voy a grabar como pueda y es peligroso, ya... joder, ya están llamados de que nos tenemos que ir de la habitación Bueno, ahí está Pakon intentando decirles que ya nos vamos El caso que aunque sea peligroso no me puedo ir de aquí sin grabarlo y enseñároslo porque creo que es lo que más os va a transmitir, lo que más os va a tocar la patata Y lo que más va a hacer que de verdad tengáis en cuenta el sin demanda, no hay negocio después de que veamos a todos esos animalitos ahí pasándolo fatal Pero bueno, antes de que venga Frank por última vez, ya que nos hemos gastado un riñón en esta habitación de hotel Y Pakon y se lo merece, vamos a ir a un sitio, sí, te veo con ganas ¿A comer insectos? No, al spa ¿Al spa? Sí ¿Pero no está a tiempo? Claro Bueno, a ver si no, no está igual, nos quedamos aquí ya, ¿no? Si pierdo el vuelo, me quedo con Frank en el santuario, si él quiere, claro, que estará hasta los cojones Ya, aquí no, aquí no es lo mismo, ¿no? Hola, spa y masaje Esto es como el cielo personificado, nunca me imaginé que fuese marrón Hola, es como Jesucristo esta señora Bueno, pues no sé cómo ni por qué, yo pensé que veníamos al típico spa con jacuzzis, piscinas Y hemos acabado que nos van a hacer un masaje Pero nos podemos elegir la zona de la que queremos el masaje ¿Dónde vas a poner, Pakoni? Uy, eso está muy... Ay, no, me he equivocado, era aquí Eso está muy... Esto es en la barriga, un poco rarete, ¿no? Rarete Y aquí, ¿qué vas a poner? Intensidad media, fuerte o suave Yo medio, yo medio porque aquí te revientan el masaje tailandés, aprietan Sí, yo voy a poner el fuerte, espero no arrepentirme Ojo, qué guapo, elegimos el aroma ¿Qué tal está ese aroma, Pakoni? Pachuli ¿Cómo? A ver Uf, no huele mucho a un campo que había al lado de la casa de mi abuela A ver este Uf, no Este huele como a la consulta del dentista al que iba yo de pequeño Ostras Este huele a cacahuete Sí, a cacahuete ¿Y este? Yo me quiero comer de cacahuete, yo creo Buah Y esto huele como a las ruedas de un coche, ¿sabes? Yo con el campo de mi abuelo Me recuerda a viejos tiempos Mi abuelo Mi abuelo 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 Lavanda, ¿ves? Campo de lavanda Era la campo de lavanda ¿Qué es esto? Bueno, nos dan aquí un detallito para que cojamos el ritmo ¿Eso tiene alcohol? Ya va Es un... Oh, qué bueno Pachuli Es un té de fruta Es de... como de rooibos o algo así Eh, look, look, look Rayo McQueen Adiós, Rayo McQueen Goodbye Uy, ¿dónde he acabado? ¿Dónde hemos terminado, Paconi? Esto y que no me lo creo Bueno, pues nos hemos puesto Paconi y yo aquí Pero aquí no viene ni Dios Estamos solos en la habitación y no viene ni Pete Llegan, llegan, llegan Paconi se ha dormido y todo Buah, Paconi Creo que fue un error pedirle La versión dura Uh, sí Me está destruyendo la vida ¿Y por qué a ti no se te pone encima, bro? Que yo le doy la versión suave Ah, pues a mí me está matando el alma Paconi, ¿saben lo que pienso? ¿Qué? Yo pienso que hemos muerto por una escaloprenda Y este es el cielo Me encanta el cielo Aunque me esté reventando hasta el higadillo Pero bueno, mira qué maja Hostia, vaya cara de psicópata ha puesto, ¿no? Buah, sin duda me encanta Tailandia Creo que vendré aquí todos los fines de semana Oh, shit Eso es una cosa que te digo, Paconi Espero que la tía no me dé la vuelta Porque si no voy a tener un problema Justo estaba pensando en lo mismo Oh, shit Amazing The best mayasistians in the world Creo que he muerto, o sea No sé cuántos órganos tiene Ah, tengo que firmar aquí Aquí estamos en el cielo, eh Es el lecho de muerte Hay que firmar que he muerto Yo te lo juro que me ha tocado todos los órganos Y partes y músculos que existen en mi cuerpo ¿Quién te ha visto y quién te ve, Paconi? De estar haciendo... Y bueno, ahora vamos para abajo Que ya está Fran esperándonos para ir al lugar Ya hemos llegado, chavales A la zona del mercado Nos ponemos la gorra como guiris totales Y grabaré con el móvil disimuladamente Porque, bueno, si me pillan que igual tal Igual me meten una paliza Sí, ya se empiezan a ver los primeros animales por ahí Bueno, chavales Pues ya estamos aquí por la calle Fran se ha quedado en el coche Porque le conocen Y si no le meten una paliza Porque, bueno Él les encarga de rescatar a los animales de aquí Y ya estoy empezando a ver Un montón de animales, fijaos Dios mío Un hámster sin pelo Hámster sin pelo Ese animal parece que está muerto Pero bueno, está durmiendo Guau, aquí fecha de animales Un montón, un montón Dios Hostia Mirad aquí todo lleno de jaulas Nos ha dicho Fran Que en los callejones estos no nos metamos Porque ahí sí que nos pueden pillar Y darnos una paliza Así que tenemos que ir por la calle principal Sobre todo Fran nos ha dicho Que en esos callejones Es donde a lo mejor venden crías de tigre Osos Bueno, es donde pues ya se pone la gente más seria Ahí van todos armados Y te pueden meter una paliza O si le tocas mucho las narices Pues matar a una persona Aquí es muy fácil y hacerla desaparecer aún más Porque te tiran a los cocodrilos Lo que es, ahí no te encuentran Ni te buscan Ni Dios Sobre todo lo que veo Es que hay mucho, mucho pez Muchos, muchos animales de agua En bolsas aquí Todos apelotonados Y sobre todo lo que noto Es que me miran muy mal Cuando grabo Entonces tengo que ir rápido Y con cuidado Bro, what? ¿Qué hay ahí? Mantas Hostia Mantas rayan una bolsa aquí Con todo el calorazo Lenguado parece eso Eso no sé qué es Todo tipo de gusanos como acuáticos Madre mía, bro Dios mío Eso vale en torno a 50 euros Yo creo más o menos Mirad aquí Tortugas de tierra Intentando salir de la jaula Mirad chicos Tienen aquí un mapache Que se está Pues estar en la jaula Ya se está volviendo loco Y da un montón de pena Y fijaos Estos suricatas Cómo se ven Comparados con los del santuario O sea Nada que ver Ahí se le han puesto Ahí una camiseta Aquí tienen cabras Con collares Los gatos de Paconi Ahí fatal Guau Qué pena de verdad Es que empatizo mucho Con sobre todo mis gatos Cuando me acerco A las jaulas Tengo que hacer como Que me sorprendo ¿Vale? Para que no piensen Que les estoy grabando En plan enfadado ¿Sabes? Tengo que hacer como Guau Porque están estos hombres De aquí vigilando a muerte Guau Mirad aquí Los loros muriéndose De calor Atados Fatal También llevamos mascarilla ¿No? Para que no nos conozcan O lo que sea Sino porque Aquí hay un montón De contaminación Bacterias Infecciones O sea No os lo podéis ni imaginar Hostia Mirad esto hermano Dios santo Unas tortugonas gigantes Intentando salir La pobre tortuga Joder No pasa nada No va a pasar nada Como se va a pasar Somos de fuera Pero Pero es que en un momento Te la montan Y la has cagado Bueno chicos Pues ya hemos salido del lugar No podía meterme más adentro Porque es muy peligroso De verdad O sea Lo que he hecho Aunque no lo parezca Es peligroso Porque según te vas adentrando Empiezan a haber animales más tochos Se empieza a mover más dinero Y la gente se empieza a poner más seria Y a lo mejor Si te ven grabando un poco tal Algunos se le cruza el cable Y dice Este chaval Que demonios está haciendo tal Y te meten un tirón del brazo Te meten en un garaje Y no quieras saber Lo que te pueda pasar De hecho Fran en sus vídeos O en alguno de sus documentales Se ha metido ahí dentro Y pues muchas veces Le han amenazado Le han sacado armas Porque ahí todo el mundo va armado Y yo la verdad Que si me pasa eso Pues no sé lo que podría hacer Así que yo he hecho lo que he podido He intentado meterme ahí Lo máximo que he podido Para que veáis La realidad Del tráfico de animales En este país Que es triste Y no lo entiendes del todo Hasta que no lo ves en persona No ves a esos animales Sufriendo Volviéndose locos en jaulas Donde está su propia mierda Con un olor fatal Cuando tendrían que estar en libertad Y entiendes más a Fran O sea Ese amor incondicional Que tienen por los animales Porque creerme que meterse ahí A rescatar animales Hay que tener unos huevazos Muy gordos Y lamentablemente Es algo que no se puede parar Es decir Tú por mucho que vayas allí Graves y digas que está mal O denuncies O robes los animales Para luego soltarlos Nunca lo vas a poder parar A no ser que la gente Pare de comprar Es decir Literalmente es el mejor ejemplo De si no hay demanda No hay negocio Es la única manera de parar Que bueno Sé que con este vídeo Pues no se va a llegar a nada Pero quizá algún día En un futuro De generaciones y generaciones Si se transmite pues Esta idea A lo mejor Es un negocio Que en un futuro Ojalá desaparezca Por cierto Ahora estoy en un centro comercial Que es todo de cuadros En plan Está lleno todo de cuadros Muy bonitos la verdad Y además muy baratos también Madre mía Aquí hay una tienda De figuritas De gente rezando Hay uno que es de verdad Tienes que figurir cuál es Ese se parece al del juego Del calamar El viejo Y a aquel Le han puesto Una mascarilla Para el COVID No vaya a ser Que ese contagio Bueno creo que ese es el de verdad Chicos Le hemos pillado Y el de ahí Está un poco rarillo Y bueno Esto es lo que es Un centro comercial de aquí Todo lleno de figuritas Así Rollo asiáticas Todas Y bueno Después de eso Hemos ido al hotel A cambiarnos Ya se ha ido Frank Y es que nuestro vuelo Ya sale en unas horas Pero bueno Nos da tiempo A probar Alguna cosa Que me lo habéis pedido Un montón de vosotros En comentarios del supermercado De aquí Alguna ley de esta Que se llama Lau De gambas y calamares De gambas y calamares Vale pilla esta Mira de sushi Sabor sushi De trufa Guau a mi me encanta La trufa Los doritos Que se llaman Fosina Picante Bueno me va a matar Vale tenemos este De sopa Y luego es que de bebidas Pues aquí la verdad Que hay bastante Parecido a España Si que es verdad Que la Fanta Se llama Uñuñuñi Pero esto lo hay también allí Pero lo que si voy a probar Es este Red Bull De aquí Que es el original O sea Aquí empezó todo el Red Bull Y luego pues Ya evolucionó a esto Vale empezamos Patatas Sabor sopa Están buenas Uy que buenas Hostia saben A cucharada de sopa exacta En plan Hasta el regustillo Que te deja el final Igual Lau De sushi Veamos A ver Dios Sabe a sushi igual Patatas de pescado Dios Es como estar comiendo sushi Pero es una patata Literalmente Exacto Patatas de trufa Yo soy team trufa Tú eres team trufa Hay gente que no le gusta la trufa La verdad Veamos Guau 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 Que espectáculo estas patatas Por favor Las mejores de momento Gamba y calamar Raro Por cierto Al igual que en España No iba a ser menos La bolsa es la mitad de aire Lo más asqueroso que he probado En este viaje bro Y mira que Sabe a peste bro Fosinas Vale Veamos Hostia Como pican hermano Dios Y encima saben mucho a pimiento O sea No es que sea un picante Sabor barbacano No es pimiento Picante Jopa Voy al hospital como tú Y por último El Red Bull original Veamos a que sabe Buah Está buenísimo Buah Sabe como el de España Pero más rico aún Y sin gas Encima Es como agua de Red Bull Son gustos muy de aquí En plan ¿Quién se va a comprar Unas patatas de marisco En España? Porque no estamos acostumbrados Pero aquí Yo creo que es como La repolla ¿Sabes? Bueno Pues ahora hemos venido A un templo budista Creo que es típico De aquí A ver cómo es Sobre todo Vamos a ver si dentro Hace un poco de fresco Porque hace un calor Os lo prometo Que me desmayo Vale Esto es algo que no entiendo No es la primera vez Donde lo vemos ¿Vale? Hay sitios así Donde tienen pues A Buda O creo que es Buda No lo sé Si me equivoco Perdón Pero básicamente La gente deja sus zumos Y sus cosas En los templos O sea Es como que Es como de ofrenda Se ve A ver si la vas a liar Paconi ¿Sí? Tú te bebés Una parte Y deja siempre un poquito Para los dioses Si es algo que El otro día Vamos por la carretera Y encontramos Con una especie de caseta Que os pondré una foto Que básicamente Pues se ve que era una caseta Pues de Buda O lo que sea Y estaba llena de fantas Pero muchísimas fantas Entonces bueno Bastante curioso la verdad Y bueno Eso sí Importante Nos quitamos Los zapatos Antes de entrar Y a ver Hostia Hostia Que locura Paconi Dios mío bro No me pensé Que iba a ser Un templo Tan Templo ¿Sabes? Wow Por lo visto Los monjes Están en otra zona Porque no está bien visto Acercarte a ellos No está bien visto Como estar muy cerca De un monje Y también para extranjeros Es como una muestra De respeto para ellos Si se hace una ofrenda Como hemos hecho Al inicio No sé qué demonios Está pasando O sea Hemos venido A un sitio En el que Estaban haciendo Una especie De rezo especial El día de hoy Y es como que Ese hombre Tiene que alabar O rezar Al otro hombre Que está enfrente No sé muy bien Por qué Supongo que será El cura de aquí Pero me parece Increíble La verdad What the fuck No sé dónde Me ha metido Paco y yo Pero creo que es una boda De repente ha empezado A entrar gente Y mira Se ha llenado detrás de mí Creo que es una boda Porque fijaos Hay un tío ahí Haciendo fotos Aquí hay otro men Haciendo fotos En fin Creo que vamos a salir En las fotos De una boda Que ni nos han invitado Bueno pues no sé Exactamente Qué estaban haciendo No sé si era una boda O estaban Haciendo monje a alguien Haciendo monje a alguien No tengo ni idea Pero había fotógrafos Ha venido la familia Claro yo me pongo En la piel de la familia Y han tenido que flipar Que estuviésemos Este y yo ahí En plan ¿Qué pasa chavales? En la boda No sé Qué extraño la verdad Por cierto Mirad Aquí están los chavales De aquí saliendo de la escuela Y me recuerdan un montón A Doraemon bro Literalmente Con los uniformes Tal Por ahí está Shizuka Y ahí tenemos a Suneo Que va con un balón de baloncesto Chuleando a Novita Bueno literalmente Es igual que Doraemon Aquí te venden Pinchos morunos De lo que es La pata del pollo ¿Vale? ¿Por qué no? Aquí vamos Se come y todo Lo que no mata engorda Como decía mi abuela Y bueno Aquí hemos encontrado otra tienda Que te encuentras por la calle Aquí con todo el calorazo Que hace Pues demás animales En jaulas Aquí pues no sé Qué demonios es eso Creo que son como ratas Sin pelo Pues ya miras tú En qué condiciones Están aquí Con todo el calor que hace Por aquí pues te Venden otra tortuga De tierra En un cubo En un caldero Sin agua Ni nada Bueno que es de tierra Pero os acordáis La que tenía Fran En el santuario Qué chile estaba Qué feliz estaba Y bueno pues aquí La pobre en un cubo Y luego pues aquí Te encuentras un sitio De masajes Mira que chile la señora Está seca eh Venga Mirad lo que os decía Otra vez Como que dejan aquí Zumos fantas Todo el rato Pero casi empezadas O sea hay zumos Por todos lados Creo que antes Yo con el Red Bull Le había pegado algún trago Igual lo he hecho mal Porque creo que hay que dejarlo entero Creo que compras dos Uno te lo bebes Y otro lo entregas Pero bueno Pacón y cancelado en Tailandia Por cierto chavales Una cosa para que tengáis en cuenta Si venís a Bangkok Los semáforos Duran un montonazo De hecho Mirad ese semáforo Ahora mismo está en 150 segundos O sea casi 3 minutos Vaya Joder Y bueno amigos Ahora sí que sí Hasta aquí nuestra aventura En Tailandia Este es el vlog Ya estamos Pacón y yo aquí Esperando al taxi Mientras comemos algo Pero yo tengo que dejar El vídeo listo Antes de subirme al avión Porque lo cogemos A las 8 de la tarde de aquí Que serán Las 1 del mediodía En España Hoy día 9 de marzo Pero claro Mientras yo esté volando Se tiene que publicar este vlog Así que lo tengo que dejar programado Porque lo tengo que publicar Como a las 2 de la mañana de aquí Así que nada chicos Nos vemos mañana Tengo una cosa muy top Preparada en España Que creo que os va a molar un montón Yo estoy súper emocionado Así que ya sabéis Dadle a like si os ha gustado Suscribiros Y esas cosas que se suelen decir Chao ¡Gracias! ¡Gracias!